Envigado se ha caracterizado por mantener viva una tradición familiar que se ha transmitido de generación en generación y que se mantiene viva a pesar de las dificultades que nos trajo la pandemia. Uno de los aspectos más representativos de esta tradición consiste en el orgullo de cargar las imágenes religiosas, que en ocasiones pueden llegar a pesar aproximadamente hasta una tonelada. A lo largo de la semana mayor, 42 pasos son cargados por 22 grupos parroquiales, los cuales están conformados por familias envigadeñas. Esto la ha convertido en patrimonio cultural inmaterial de la nación. La Parroquia Santa Gertrudis te invita a vincularte a las actividades que serán transmitidas a través de las redes sociales y de la emisora Magna Estéreo 97.6 FM. Este miércoles santo, agéndate a las Eucaristías de las 7, 8 y 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 6.30 de la tarde, y la meditación del Santo Viacrucis a las 5.30 de la tarde, y encuentro juvenil a las 7 de la noche. Mayores informes en la Parroquia Santa Gertrudis la Magna.